Bueno, estamos avanzando rápidamente en la finalización de la primera etapa de obras. Las primeras 17 empresas ya nos vamos a mudar a fines de mayo, principio de junio. Se está completando ya la arquitectura fina y la infraestructura, el sector de corrientes de eble, fibra óptica, servicios anexos. Y está prácticamente al día la empresa que ha sido contratada con su plan de obras. Así que el cronograma se viene cumpliendo muy bien. Y realmente, bueno, estamos muy entusiasmados ya con la mudanza pronta de las primeras empresas y comenzar a trabajar en el sector del área tecnológica. Es un proyecto que trasciende lo tecnológico. Esperamos que los vecinos del barrio se apoderen un poco del predio. Va a haber una zona parquizada muy extensa, más de 15 hectáreas. Un museo del deporte, un sector de escuela donde ya las tecnicaturas empiezan a dictarse a la brevedad en un convenio con la provincia y el Ministerio de Educación de la provincia. Así que es un inicio de actividades más allá de la tecnología, de la investigación, el desarrollo de empresas de base tecnológica, incorporando ya el dictado de cursos y el conocimiento. Más allá de esto, hay un sector dentro del predio en general de la policía científica, de un museo del deporte, un sector de viviendas que va a conformar prácticamente un nuevo barrio. Así que en ese sentido va a haber una integración. Tratamos de un poco derrumbar las murallas del viejo batallón y que se integre prácticamente a la ciudad todo un nuevo polo de desarrollo. Allí tenemos, también ya se ha licitado la segunda nave para las siguientes empresas. Así que, bueno, estamos con algún espacio disponible para los que se quieran sumar a esta segunda nave que ya está en proceso de adjudicación y los trabajos empiezan a la brevedad. Las inversiones, esto se ha trabajado para el área empresarial exclusivamente con un fideicomiso del Banco Municipal, la provincia y las empresas, donde los inversores privados y la provincia iniciaron las inversiones con un proyecto determinado. El modelo es una cesión de un territorio provincial por 30 años a las empresas, así que sigue siendo propiedad de la provincia. Y se trabajó muy bien. Yo creo que el modelo es exitoso. La provincia, por supuesto, ha aumentado la inversión en áreas de servicios que luego van a ser aprovechados por el resto de los posicionamientos, el resto de los pabellones que se vayan ejecutando y obviamente toda la infraestructura de iluminación del parque. Así que ha habido un aporte mayor para poder completar el área de servicios complementaria a lo que es el polo tecnológico. Sí, hay muchas expectativas. El polo tecnológico está trabajando también con el Ministerio de la Producción de la provincia en el área de empresas de bases tecnológicas. Estamos largando un programa potencial para que justamente las empresas aumenten los negocios, la interacción con empresas que todavía no se han sumado y con proyectos que le den un contexto de posicionamiento tecnológico a la ciudad como líder de la región con una impronta muy sofisticada. ¿Y por qué digo sofisticada? Porque hay una sinergia con el CONICET, con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Rosario, donde hay todo un eje sumamente creativo entre investigadores, profesionales y empresas que pensamos que le puede dar un impulso, más que pensamos, creemos firmemente, le va a dar un impulso a toda la región en el desarrollo de empresas de bases tecnológicas en complementación con el resto de los actores muy importantes. ¡Gracias!